El candidato al Senado de la República, Julio Elías Vidal, recorrió el sector comercial de Sahagún, donde recibió el respaldo de varios comerciantes. El candidato visitó cada uno de los locales comerciales y dialogó con los propietarios de estos y con las personas que se acercaban a comprar, conociendo de primera mano las problemáticas que aquejan a los vendedores. Elías Vidal aspira a llegar al Congreso de la República con el aval del partido de la U, y sostuvo que dentro de sus propuestas están varias enfocadas en el sector de los pequeños comerciantes que resultaron afectados por la crisis de la pandemia. Solo basta con ver a los trabajadores de los distintos puntos comerciales y demás personas, a quienes les extendimos la mano y nos sentimos muy agradecidos con su labor, expresó el candidato al Congreso de la República. Es una realidad en Sahagún y en otras ciudades del país que la informalidad laboral es elevada. Muchas personas viven del rebusque y acuden al Gota a Gota porque no tienen crédito para sostener sus emprendimientos y en esa línea se enfocarán las acciones que Elías Vidal trata de llevar al Legislativo.